capítulo número de cuentos de las montañas qué ocurrirá esta noche dios lo sabe la tierra se estremece anonadada y todos con atónita mirada vemos su conmoción profunda y grave muerta tu madre fué justo es que llores y compartas con ella sus dolores en la prisión ningún hombre conocerá nunca la verdad exacta de esta historia porque aún cuando las mujeres se la refieren algunas veces al oído las unas a las otras mientras al terminar la noche de un baile están desatando sus cabellos y comparando las listas de las víctimas como el hombre no puede asistir a estas operaciones el relato tiene que hacerse desde afuera de oídas y es por lo tanto obscuro e incierto jamás elogiéis a una hermana ausente delante de otra hermana con la esperanza de que vuestros elogios lleguen en los oídos de la ensalzada y os preparen el camino para lo futuro las hermanas son mujeres primero hermanas después y si no seguís mi consejo trabajaréis en vuestro propio daño Samara sabía esto cuando se resolvió a pedir la mano de la mayor de las hermanas Copley era un hombre raro y con pocos méritos en opinión de los hombres aunque popular entre las mujeres pero había sabido adquirir un concepto que le permitía dar fuerza al consejo de viray y reservar alguna para beneficio del estado mayor del general en jefe era hombre civil muchas mujeres se interesaban por él acaso porque los modales que empleaba las ofendían si le da a usted un puñetazo en las narices a un caballo la vez primera que tropieza con él probablemente no le querrá a usted nunca pero desde aquel día se fijará siempre en los movimientos que usted haga la mayor miss Copley era buena regordeta simpática y bella la menor en opinión de los hombres no era tan bonita y aunque no compartamos este juicio hay que declarar que su carácter tenía mucho de repulsivo y desagradable las dos jóvenes parecían en su exterior idénticas tenían una inmensa semejanza así en la figura como en la voz pero nadie podía dudar ni por un instante respeto a cuál de las dos era más linda samaras formó su resolución de casarse con la mayor tan pronto como llegó al pueblo procedente de bejar a lo menos todos asegurábamos que quería hacerlo lo que viene a ser lo mismo ella tenía veintidós años y el treinta y tres a más de un sueldo y unas subvenciones que se aproximaban a la cantidad de cuatrocientos rupias mensuales de suerte que la boda que arreglábamos era por muchos conceptos excelente como ya he dicho el galán se llamaba samaras y según algunos afirmaban con esto estaba dicho todo lo que podía decirse de él diseñado ya su plan le consultó consigo mismo y resolvió aprovechar una coyuntura en nuestra jerga desagradable se decía que las jóvenes copley casaban en parejas es decir que no se podía hacer nada con una sino en presencia de la otra eran dos hermanas que se querían mucho pero este mutuo cariño tenía a veces sus inconvenientes samaras colocado entre ambas mantenía en el fil la balanza y nadie más que él mismo podía decir de qué lado se inclinaba su corazón aunque cada una de ellas se lo imaginese paseo a caballo con las dos y bailo con las dos pero nunca logro separar la una de la otra ni siquiera por un momento las mujeres sostenían que estaban siempre juntas por mutua desconfianza temiendo cada cual que la otra se le adelantara los hombres no decían nada samaras callaba con gusto o sin él y estaba lo más cuidadosamente atento que podía teniendo como tenía dos que le observaran sin duda alguna las dos se habían enamorado de él como el tiempo caluroso se iba aproximando y el hombre no se explicaba las señoras dijeron que podía advertirse en los ojos de las hermanas la impaciencia que sentían y que estaban a punto de estallar ansiosas e irritadas los hombres no ven estas cosas como no tengan más de mujer que de hombre y en tal caso importa poco lo que digan o piensen en cuanto a mí sostengo que los calurosos días de abril habían robado el calor de las mejillas de las señoritas copley y debían enviarlas inmediatamente a las montañas pues nadie hombre o mujer es angelical cuando los grandes calores se aproximan la más joven se volvió arisca por no decir agria y los encantos de la mayor disminuyeron cosa algo más difícil el lugar donde estas escenas ocurrían aunque no era pequeño estaba separado de la línea ferrea y llamaba poco la atención no había jardines ni músicas ni diversiones dignas de este nombre y se necesitaba hacer un viaje de veinticuatro horas para ir a lahore a bailar por lo que las gentes se entusiasmaban mucho con estas cosas pequeñas que les interesaban grandemente en los comienzos de mayo poco antes del éxodo final de las excursiones a las montañas cuando el tiempo era muy caluroso y apenas sí quedaban veinte personas en el lugar y dio una expedición a una antigua tumba situada a seis millas de distancia junto al lecho del río expedición que debía hacerse a la luz de la luna fue una partida a escote de las llamadas arcas de noé en las cuales cada pareja debe marchar con intervalos de media milla a causa del polvo las parejas fueron seis incluyendo los rodrigones estas excursiones son convenientes al final de la estación y antes por tanto de que las jóvenes se marchen a las montañas porque se prestan a varias inteligencias y deben ser estimuladas por los rodrigones sobre todo por aquellos cuyas señoritas cazaderas están encantadoras con traje de amazona esto lo vi una vez pero no se relaciona con el presente cuento aquella expedición se la llamaba la del gran sopetón porque todo el mundo sabía que samara se iba a declarar a la mayor de las copley y además de este asunto había otro que podía muy bien arreglarse felizmente la atmósfera social estaba muy cargada era preciso despejarla a las diez nos reunimos en el lugar de la cita la noche se presentaba horriblemente calurosa y los caballos sudaban aún yendo al paso pero todo era preferible a permanecer en nuestras sombrías casas cuando partimos bajo los rayos de la luna llena éramos cuatro parejas y un terceto puesto que samaras marchaba con las dos hermanas copley yo caminaba perezosamente a la cola de la expedición pensando cuál de las dos volvería el hombre a su casa todos éramos felices y estábamos contentos pero presentíamos que algo iba a ocurrir caminábamos lentamente y era ya cerca de media noche cuando aún no habíamos llegado a la antigua tumba cubierta por una cisterna derruida y situada en los destrozados jardines donde íbamos a comer y beber llegué el último y antes de entrar en el jardín vi que en el horizonte hacia el norte corría en forma de pluma una nube obscura y sombría pero como nadie me hubiera agradecido que estropeara fiesta tan bien preparada y entretenida y como una tempestad de polvo más o menos no causa mucho daño me callé nos reunimos en la cisterna alguien trajo un banjo que es el instrumento más dulce y tres o cuatro cantaron no se rían ustedes nuestras diversiones en las localidades apartadas son en verdad muy pocas después nos pusimos a charlar en grupos o juntos tendidos bajo los árboles cubierto los pies por los pétalos de las rosas que el sol había abrazado y esperando que la cena estuviera dispuesta fué una cena espléndida tan fría tan helada como podíamos desear y estuvimos largo tiempo saboreándola noté que el aire se volvía más y más caliente pero nadie pareció fijarse en esto hasta que la luna se ocultó y un viento tan abrazador que quemaba comenzó a azotar los naranjos produciendo un ruido semejante al del mar antes de que supiéramos dónde estábamos la tormenta de polvo cayó sobre nosotros viéndonos envueltos por rugidos torbellinos y tinieblas la mesa fué lanzada a la cisterna y como temíamos permanecer junto a la derruida tumba por miedo a que el huracán la derribara tomamos a tientas el camino de los naranjos donde los caballos estaban trabados para esperar que la tempestad pasara en aquel momento la escasa luz que había se desvaneció hasta el punto de que no podíamos ver nuestras manos ni aun poniéndolas cerca de los ojos el aire estaba cargado de polvo y la arena del lecho del río llenaba nuestras botas y nuestros bolsillos se nos entraba por el cuello cubría nuestros ojos y nuestros bigotes fué una de las más tremendas tempestades de polvo de aquel año todos estábamos acurrucados en montón junto a los caballos que temblaban el trueno retumbaba sin cesar sobre nuestras cabezas y el relámpago brotaba en todas direcciones del seno de las nubes como el agua de una esclusa no había en rigor peligro si los caballos no se soltaban capítulo número doce